hola amigos y amigas del canal bueno aquí tengo yo mis pajaritos que hoy les he puesto hojas de rábano que les viene muy bien ahora por frío y para que empiecen a encelar también tengo la sojita de rábano se los van comiendo me los ha traído mi suegro de un trocito de tídececita que tiene allí que ha sembrado unos rabanitos y me ha traído estas hojitas el otro día le dimos la hoja de ortiga y hoy le toca rabanitos tengo ya los nidos puestos para ir picándolos alguna pasa del nido otros sí que cogen se ponen a juguetear ya con la brosa pero bueno no están poniendo nadie pero bueno lo voy picando hemos tenido unos días de repente mucho frío hoy está el día muy bueno de solecito están los pájaros ahí súper bien por aquí os enseño de las parejas nuevas que me trajo mi cuñado edu fijaros este haspel hay que trabajarlo pero ya tenemos también el color por aquí también esta de aquí también me la traigo nueva acaban de llegar esa bruna preciosa y verde este gris también de aquí que veis aquí y estos dos que lo que estamos creemos que son dos machos de momento están ahí cogiendo el peluceo de también está yendo con eso pero vamos que son dos machos creemos no canta pero parece que sí y aquí de los machos de manera que de alguno pase de como decía estos de aquí todavía queda alguno y la verdad que muy ligado muy ligado con la obra deseando de empezar de nuevo a hacer los vídeos para teneros contentos a todos también pero bueno hago lo que puedo esta ha sido un kit gaga no hemos tomado y estamos echando un vistacito a los pajaritos ahora les cambiaré el agua les daré un limpiadito y hoy que está el solecito le pondré un bañito esta pareja me encanta esa hembra es una pasada si el macho también y por aquí está ahí también comiendo es una maravilla también de pareja si es el macho de 14 centímetros y esa hembra podemos tener a 16 todos aquí con su hoja de rábanos muy aconsejables los que podáis tengáis campos o si no en una maceta mismo yo lo he hecho otros años de sembrar semillas de rábanos a mí es que no me gustan los rábanos los rábanos no están muy buenos pero a mí no me gustan yo los he siembrado siempre para las hojas para los canarios solo se ha embrizo así que está haciendo el nido como veis empezando ahí pero bueno casi todo lo que hacen es tirarlo esto es lo que lo que les pongo yo como ya sabéis son la los sacos de las patatas cuando se siembran pues saco los desmenuzo y es lo que les pongo yo a ellos para hacer los nidos yo creo que es lo más barato y lo mejor y nada pues estoy con el ad3g ahora mismo no está en agua limpia están descansando mañana ya le pondré otra vez ad3g y quiero hacer varios vídeos que tengo ahí pendiente pero no no me da la vida no tengo tiempo pues nada aquí lo dejamos con esa gente van súper bien todos abajo mi cuñado mire van todos perfectos y lo dicho empezaré a hacer vídeos en esta semana espero tengo que enseñar los regalos de los reyes tengo que enseñar muchas cosas muchas cosas que no me ha dado tiempo de grabar y me gustaría esta hembra es una de mis preferidas y el macho una pasada esta hembra creo que ya tiene el nido ahí también lo está haciendo la de arriba también esa que veis aquí muchas rosas de esta latina pero el nido es la que está más lo veis ahí la que está más avanzadita pues nada como ya sabéis tengo mis horas de luz ya tienen ellos aproximadamente no sé si son si unas 10 o 11 horas de luz poco a poco les voy subiendo y nada deseando ya de de que se pongan en cero y a criar pues nada aquí lo voy a dejar con esta satiné y ya sabéis si os ha gustado el vídeo le dais un like lo compartís para que otros compañeros lo vean por whatsapp por lo que queráis os podéis buscarme y agregarme la cuenta en instagram en twitter también que tenemos cuentas y como siempre digo suscribiros y lo que queráis y lo que queráis y lo que queráis